DJ Jan en Radio Oasis, Rock and Pop Un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar Somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal Nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal Al universo le da igual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Que desgarra el corazón Ya, 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 ya Vivo por Magdalena Pero muero por Susana Yo miro la luna llena Los tickets cada mañana Amor mío yo te siento Porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno va Magdalena Porque vivo por Magdalena Pero muero por Susana Susana, Susana, Susana tus errores Porque el sol está cayendo Pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo Pero por dentro soy gasfitero Trabajo con mucho esmero Soy el men de la llave inglesa Inglesa, inglesa, inglesa Si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa Contigo yo me caso Caso, caca, caso Que soy el techo baño Pa' que seas así conmigo Y me trates de esa manera Nera, 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 nenita Nera el coche de tu madre Fue en el coche de tu madre Donde tú de mí te burlaste Hazte, hazte Hazte ahora la estrecha Cuando bien que tú estás atenta Me doy cuenta no soy miope Miope, miope Miope era de la garganta Por eso es que ahora les canto Les canto con muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Oasis Oasis Men singe, only fools are a sheep But I ain't here, falling in love with you Shall I stay, wouldn't it be a scene I can't live, falling in love with you As the river flows, gently to the sea Got it so we go, some things, what I'm meant to be If I can, take my whole life to I can't live, falling in love with you I'm not aware of too many things I know what I know if you know what I mean I'm not aware of too many things I know what I know if you know what I mean Philosophy What I am is what I am, you, what you are, oh what What I am is what I am, you, what you are, oh what What I am is what I am, you, what you are, oh what you are What I am is what I am, you, what you are, oh what I am, 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 ¡Gracias! 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 Es que nunca se olvida, no, no Guau, guau, y no pude dormir Guau, guau, y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual, no, no Por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo tachicardia, ay sí señor Me late, me late el corazón Tengo tachicardia, ay sí señor, no, no Hay pulso, hay pulso Oh no, 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 no Hay pulso, hay pulso Hip hop, break it in a dancehall stack Hip hop, break it in a dancehall stack Hip hop, break it in a dancehall stack Two o'clock, only Friday morning Come a down man, come a life man Knife up a pants at my shop with cans On the run, missin' come a kickstreet Yeah, he was arrested and tested And the drugs he had in him, he confessed Me got in all the youth in this country Woli pa' boys and I'm woli pa' girls Drug abuse is a dangerous thing Stare at all drugs and stop the violence In a dissent on me, I forgot this the drugs Listen what I say, hey, I'm a pun on you Too much drugs, you can't go mental My side doctor, I'ma tell ya everybody We no one, no coke, no heroin No hash hash, no vitamin Of it, we'll blow your doom And takes this homage your life Of it, we'll blow your doom And takes this homage your life Me have one phone, dem, I call him Denis Bov Mi mamá leco son, demá calla him Danel Inleva a two room in a Stockholm city One color TV, two stereo He's a DJ producer of higher quality He no deal with booze and abuse of drug Asámi givin' thanks and press Jaja no Who play heavy rhythm in a dance on staff Hip-hop with me so funk and blues Why crackin' the morning, crackin' the evening Crackin' the night, I crack no stuff To no one, no coke, no heroin En tus noches de sábado Las mejores mezclas En Oasis Mix Sessions As long as you love me Although loneliness has always been a friend of mine I'm leavin' my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Riskin' it all in a glance And how you got me blind is still a mystery I can't get you out of my head Don't care what you've written in your history As long as you're here with me As long as you're here with me I don't care who you are Who you are Where you're from What you're here with me What you're here with me As long as you're here with me As long as you're here with me I don't care who you are I don't care who you are But I guess it shows When you look into my eyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oasis! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el aerosol Junto una leyenda que decía Escape vos de esta vida Viva en J.L.O.S. Rolling Stone Y me aleje de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir ¡Gracias! 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 Rock and Pop 100.1 FM ¡Gracias! 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 Lunes por la madrugada La madrugada Lunes por la madrugada Me yace en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado un prometedor Yo no sé si ser malo es de amor, aquí no hay luces de serena y algo en mí no se serena Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared Noches sin mi lancolía, pateando en una ciudad vacía, en mi estúdica te busco amor Quizás hoy sí te puedo ganar, más allá de toda pena, siento que la vida es buena Yo ya no sé ¡Gracias! 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 Voy buscando, algo no me importa que, que tenga en algún lado, algo que al menos tenga bien Y cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar, aquella medicina, que nos gustaba saborear Y ella está vacía, me escapo solo a caminar, soñándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor